...de platicarles algo bien bonito, nació en Sinaloa como ya lo dije, pero nosotros siempre viajando en el circo, la vida del circo es de un lado para otro. A Francesco, lo que nadie sabe es que a su mamá, que es mi hermana que está aquí, que se levante la mamá de Francesco ahí, la clave de Francia. Lo que nadie sabe, que incluso ni yo no sabía, me lo acaba de platicar mi hermana, el otro día pasamos por la avenida esta de acá atrás, y me dijo, en esa clínica ahí un doctor, fue el que me dijo que Francesco iba a ser un varoncito aquí en el hospital, fue donde se supo que era hombrecito Francesco.